Bienvenido a otro episodio Hablábamos papi, hablábamos te cuida Mira, si es que tengo como 120 de la pasta de coca y de los otros tengo como 60 Lo que pasa es que el contacto sale a ciertas horas del día y ahora mismo no está por ahí el cabrón Ok Pues nada, dame eso mismo, quiere que pase por ahí algo así Si dale, yo estoy aquí Pues dale Vamos a pasar por Morales, un caserío Dale, dale Es del pana, ¿verdad? Si Si Saludos, saludos Dormelo flaco, ¿todo bien? Dormelo flaco, ¿todo bien? Todo bien mi gente Bien Tengo esto aquí Se quedo pegado Se quedo pegado, mala mía Está bien, está bien Ahora, ahora, ahora Ah, mía que me quedé como medio loquito ahí Pobre Pues nada, este, el contacto me dicen que no sé si ya salió, fíjate Si Tú no sabes que eres que sale el contacto, Fabio Este Puede ser que ya haya salido La registro y la chequen ¿Cuál es tu numerito favorito? El mío es 36 Ha hecho bacteria, cabrón Cada día tú te pareces Cada día tú te pareces más a Popeye Y ese es el resto que me quedaba Lo único que me parezco a Popeye es por la espinaca Yo pensaba que era por el bicho o algo así Yo pensaba que era por el bicho o algo así Ah, nada, nada, nada Era decir lo que me queda de pasta y del ácido pues a ver si el contacto ya salió porque ahorita no estaba Lo que, lo que tú me diste fue el bloque de cocaína No, eso era pasta Dice cocaine brick ¿En serio? Oye que no eres tú Este cabrón de tío, flaco, se pone en rolar en hoja de plátano el cabrón Y dice Como que ahora le da un bloque de cocaína, cabrón 971 bloques Este tipo de puta se pone a fumar regao en hoja de plátano y se vuelve el ojo Cabrón, pero es que decía Cabrón, ¿en dónde carajo que tú tienes en la mente, loco? A ti no se te pierde la cabeza porque a ti no es peor En la cabeza decía el Es lo que él me pidió Hijo de puta, ¿cuántas cosas más botas o así? 30 Cabrón, no es culpa mía que la mujer te dejó, loco Bueno, ahora déjame la El bicho te dio 170 kilos el cabrón Es un diablo 11 minutos después 11 minutos después Y viro para atrás a ver si el contacto está allí Vale, 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 vale No te vayas, venga ahora Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Mira, ¿cuántas necesitas de eso, mano? Este Perro Digo 190 190 ¿Qué dale? Dile 190 ¿Qué tal? Choco cabrón, nosotros te voy a coger Una gotita de ácido Me la metí por los ojos de la lengua, papi Te dejo acá, papi Papi, el bicho El bicho se me paró con el zig zag No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Si cabrón Como que Un lado y para el otro, cacho Y yo veía monstruos y pendejadasse, cabrón Araña Corriendo por mi piel Son Cabrón Escúchate 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 Cabrón Escúchate Nunca he tenido esa nota, son obreros Cabrón Yo me lo metí No el bicho El ácido El ácido Yo me lo metí Pero no el bicho El ácido En casa de mi pai Porque yo dije Hacho, esto disquejitea duro Yo no me lo voy a meter solo Que no me vaya a matar yo Que me lo dan de presión rara Hacho, me lo metí En casa de mi pai El ácido, no el bicho Cabrón Yo salí del cuarto en nude Y mi hermanastra estaba afuera, cabrón Ay, Dios Cabrón Yo odio a tu hermanastra Cabrón Sabes que me vio el bicho Y En un momento me dijo Stepbrother, I'm stuck He di 200, babo 200, 20 Se puso disquebregane en la lavadora Y me dijo Stepbrother, I'm stuck Y me dijo Stepbrother, I'm stuck Más o menos Que yo Yo espero Yo espero Yo espero ¿Sabes qué? Lo que hace es que yo brego Con los hombres como hoy Que no tienen prisa ¿Me entiendes? Hay veces que está dos y tres días Esperando, cabrón A que yo le pueda Yo espero que esos chavos aparezcan Oíte Yo estoy Yo estoy hoy, papi ¿Tú sabes cómo Yo estoy hoy? ¿Tú sabes cómo yo estoy hoy? ¿Qué mandas tú, papi? Tú sabes que yo estoy como Jacob, papi Yo estoy a punto de virarme H, dale Resbalate Resbalate Resbalate, cabrón Ay, tú sabes que yo soy el hielo blanco, cabrón Espérate Tengo Tengo un resbalado aquí Milite Tú sabes que yo soy sango, mamabicho La gente me conoce Yo soy hijo de bebé, cabrón El hijo tuyo se está Yo no sé si se compró unas tenis de ruedita Y se está resbalando el cabrón ¿Viste, bastardia? Como le monto la presión a esta gente Rápido, rápido tiran por la radio Mena, papi, mena Habla con el hijo tuyo Que quiere disque virarse Que si yo no sé ni qué ¿Y cuándo yo diga? A ver ¿Viste, bastardia? Como se le monto rápido el hijo tuyo Aquí, ahí, tí Viste, viste Ya, mena, te ando queja Dando queja, mena, papi No llames para dar queja ¿Viste, cabrón? Ese tío tuyo está, cabrón, ahí, tí Bueno, mi gente Los veo Dale, muñeco Dale, muñeco Dale, muñeco Dale, muñeco Cuídate, cuídate Que por ahí están robando Sí, sí Mira, cualquier cosa, papi, me llama, viste Que yo Tú sabes que yo Me meto dos pa' ese perico Cuatro asidías, papi Y yo me meto pa' el canto que sea Mira Dale, colorá Para explotarte el toto Jajaja Dale, dale, querido Dale, los veo, mi gente Dale, papi Dale, cuídese Dale, cuídate Dale, cuídate Dale, cuídate Dale, cuídate Dale, cuídate ¿Halo? Dímelo, dímelo Hola, básicamente No me atiendas, papá Cuidado Estoy atrás tuyo Llevame, llévame a Luffy Vamos a ir atrás Me he lesionado Vímonos Me muevo un capitán Cuántos tiros hay Me muevo un capitán Dije quién, quién está por ahí Dímelo Vamos en la cancha Estamos aquí Casillo y yo Me muevo un capitán Demonía Me muevo un capitán Me muevo un capitán Dímelo bien, hermanito. ¿Qué pasa? Yo no lo había visto y ahí no lo había visto, papi. ¿Qué onda que hay? Aquí matando el rato, que hay que estar ahí en el embaut. Sí, ya veo. Para la ropilla. Ya mismo, allá arriba. Dale. Y blanquito. Blanco. Informa mira blanco, va a irle cómo es. Informa mira blanco, que sea en reggae. Estoy dándonos, Juan. Aquí nos vamos a dar. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Oye ojo! Me están disparando. Me están disparando. Me estoy cagando. Me estoy cagando. Me estoy cagando. Me estoy cagando. ¡Cole, coge! ¿Dónde, putero? ¿Dónde, putero? No suena a mi tiro. No, papi, levantando. Levantando los dedos. La adrenalina, papi. Estuviera escuchando los tiros por aquí. Hay que me... Hay que me sumen de verdad. Sí, sí. Es como el cuento en los... ¿Qué fue por ahí? Sí, mamá. Ya que está ella corriendo por ahí. Papá, cuidado. La cuestión es que yo estoy jodiendo con lo de las motores y que entro en motores con gifes. No, mamá. Te dije, mi santo. Lo que está pasando. Por qué. 500 más, tiene por ahí Estaba hablando con los muchachos ahora Pero lo que te puedo bregar Son como 300 Dale, dale, dale A 50 cada uno Dale, ya está Dale, yo te llamo cuando las tengo Dale, papi Mi gente, vamos a cocinar Vamos a cocinar esas poquitas que tengo ahí Dale, ¿cuántos? Dale, dale Va el taller primero Estaba que me damos a llevar hasta el taller Estas son las luces de rojo Vení, miguel, contesten Yo lo pago, pi Ah, ya está bien, está bueno Pero si te lo sabes así, también All right Go, Pitt ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, brother? Guardala, guardala. Guardala, guardala. Que guarde, guarde el rifle. ¿Por qué disparar? No sé por qué se disparó. Dios mío, ahora tenemos que irnos, brother. No, no, no. Qué maldita vaya. No puedo. Ah... Alza las manos. Sal de aquí. No, pero... Espera. Se fue a la puerta. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos. Múntate, múntate, güey. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vámonos. ¿Eso no es una cámara? Sí. Tomi, Tomi. Estamos aquí. Está aquí, papi. ¿Eso no es una cámara? Está aquí, en el... En el labo. Disney. Espérese. Hay policía, ¿qué es ahí? Dígame, para llegar. Ahí. Pusieron cámara allí, en donde se hace... La pastilla. Estábamos en tres latinos a esas cámaras. Ya, le entré. ¿Ustedes tumbaron las cámaras de aquí? Sí. Nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos... Hasta ayer para acá bajamos, porque... Para apuntar la guagua... Ustedes fueron los que nos cruzaron por allí. Sí. 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 Pues nos jodimos. Si vienen para acá esa gente, nos van a pillar. Se queden por el lugar de nuevo. Sin cámara. Nos metimos para allí. Se queden. Sin cámara, a ver. Ustedes las tumbaron, ¿verdad? Todos las tumbaron. Que si ustedes dispararon ahí... Es una... Es un cacho. Buenas. Buenas. Buenas, buenas. ¿En qué puedo ayudarte mi corazón? Eh... Una pinturita... Aleglarla... Y la puerta... Que... No importa si la consiguió una puerta nueva... Que... Panay... El tropezó con ella... Eh... ¿De qué color quiere el arte? Ah... Blanca. Blanca? Sí. 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 Eh... ¿Cuál es tu nombrecito, mi corazón? Homile. Homile. Ah, aquí está. Ahí está, corazón. Que pasen un bonito día a los tres. Gracias. Gracias. ¿Aló? Ay no, vete a la puja tú. Es lo que me sale con la llave... Pues vengo, ¿no? Sí. ¿Qué te hace pasar aquí? A... 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 Y ya está. Sí, tienen que haber otro por allí. Y yo, mano, yo lo vi después de que disparó. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Agatarr stellt%. No, no, estamos bien. Ya creo que termina vamos aquí perdiendo un aria cabrón. Me sale un cajun en un recad aquí nuevo. 많이 mal viejo. rente. Si papi esto . Si ya aquí tengo. Esto es tu, ahora tengo que hacer las maletas para các me todos los cositos ocho juguetes. OK. No,okay, que qué.. No papi, yo dejé cagua cabrón, tuve que soltar esa área, hasta me salió caliente papi, la vendí, puse otro bichote ahí que corra cagua papi, lo que pasa allá en cagua ahora papi, no es mi problema, que se joda. Sí papi, ahora voy a correr esto de aquí papi, ya tú sabes, a mis cojones, sin cojones me tienes. Les maté aquí unos pascabichos, ahora voy a comandar aquí también. ¿Dónde tú andas? Dale para acá, para que veas dónde estamos. ¿Dónde está? Dale para el 5008, no te pierdas. No, pero este, no tiene pastita ni nada. ¿Pastita? Lo tengo enterrado allá por cagua, lo podemos buscar pero dale para acá para que veas, como te dije no te pierdas, 5009, dale para acá. Y hablamos y hablamos, que así por teléfono no puedo estar hablando mucho papi, ya lleva un minuto y medio, dale. Gracias por ver el video. 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 ¿Tú andas una boboa negra? Sí, 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 sí. Ya está, ya está, ya está. Sí, papi. Dale con cuida, dale, dale. Estoy aquí ya. Dale, dale. Hola, 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 muchachones. Dale, dale. Yo le digo, ¿qué? Yo le digo para acá. Yo le digo para acá. Sí, sí, venga, vengan. Síganme por aquí, síganme. Me voy a ponerte seguro de la huevo. Síganme, muchachos, por aquí Es panita mío Dímelo, salud Dímelo, baby Es que están enmascarados, no los puedo reconocer Ya, 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 ya Soy yo, piquete Dímelo, piquete ¿Qué hay? ¿Todo bien? Dímelo, piña ¿Te va a amar el lambebicho ese? ¿Qué está pasando, gordos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Dale, dale, metes ¿Qué está, cabrón? Yo no había visto esto ¿Qué está, cabrón? ¿Todo bien? No hay niñez ¿Qué? ¿Qué está pasando, gordos? ¿Qué está pasando, gordos? ¿Qué está pasando, gordos? esta bien dale papi, cualquier cosa me avisan, esto es Vericheni, esta por ahí donde cantazón? dale Matira, me llaman no papi, déjimelo traquillo, déjimelo me agravaste una pregunta papi, ya que estamos aquí en confianza, como están muchachos? no para que se asusten ni nada, pero pendiente que no vaya a salir un huele de bicho y nos tire a la traición que este canto tu sabes, nos quedamos con esto aquí ahora hermano, no ha sigo nadie ni nada, yo no vi nadie por el camino dime dime, me lo cantaste no, no se perdieron subiendo ni nada verdad, llegaron bien si, me había sorprendido, yo no había visto esta aquí no había visto estos de unos cabrones que estaban, estaban dando cantazos y ya tu sabes, no, va a ser largo grande aquí escúchame, pero eso no viene el caso, son otros 20 eh, a ti te están sufriendo bala o cordo? álame real, álame en claro ya me hacen como tres días para comprar y no, no, me han atendido me dicen, si, si, que los muchachos se preparen y todo eso, pero no, pero las balas de Fibre no llamaba a ver, llama a ver, llama a ver, llama a ver, llama a ver llama a ver, tu tienes el número de Alan Rose si, es el que yo llamo ayer todavía no se huele el bicho, llame ese cabrón, tienes bien astiado también ese cabrón normal le pregunta a mera esto llegaron el mundo callao Dímelo papi buena buena, dímelo, dímelo cantando papi, la muchacha hoy creo que tampoco ha entrado mañana, más tarde si entra o si no, mañana seguro le quito seguro esa puerta y ajá, y entro yo, sabes dale dale pero créeme que te tengo pendiente doscientas pa ti papi dale 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 mi rey eso si el precio me había dicho más alto también, me dijo que todavía que faltan las muchachas que si no llegan aquí a mañana que todavía no ha venido la muchacha que muchacha de que es que pues si no lo tiene hoy pues lo tiene mañana pero si no llega hoy pues va a tener que abrir esa puerta a la mano a la mañana y que me tiene doscientas ahí y este eso fue lo que me había dicho estos cabrón no se creen para mí que se lo están empujando por culo estos huele de bicho cabrón oíte ya me tienen astiago oíte para mí que desde la reunión esa papi yo no sé a mí no me cuadra ellos dicen para estar juntos para acabar y mira lo que están haciendo papi esa gente tú me vas a decirle a mí que el contacto que papi me lo pasó por bicho cabrón cabrón yo no he estado estuqueado y dime yo te resuelvo o no te resuelvo lo tuyo me entienden aquí papi no hay excusa si tú tienes un un business papi tú sí o sí tienes que meter mano papi yo me tuve que joder el lomo o algo así pues así mismo se tienen que joder de ellos papi yo no corro con eso en verdad me tienen bien desesperado ni si quieren que me consigan aquí en este bosque papi porque aquí es que me voy a meter que me se tiran ellos para acá cabrón a que tú vayas a quemarlas van a pasar ah ya me estoy haciendo ya del abuso también bueno yo te pregunté ayer fue que te pregunté si yo podía vierme contigo o algo así o sea ni no se puede pero tú sabes que por cierto estoy la mano no papi lo mejor que podemos instale así ¿me entiendes? van cubriéndonos uno a los otros las espaldas esto lo otro si pasa algo contigo tú me lo dices y lo mismo como está pasando conmigo ¿me entiendes? sí ayer pues ya tú sabes dejamos a casi toda Venezuela ahí tostoneado en amuleta los dejamos ahí hasta hicimos un ataque terrorista que se joder le metimos al hospital como los verdaderos demonios los verdaderos locos pero pues cada acción lleva sus consecuencias pero fíjate para eso es que estamos papi y somos hombres para eso es que somos las bestias y ustedes esto ¿cómo le van? ¿cómo van allá abajo? sí sí todo bien estamos tranquilos ahí en verdad no tenemos guerra con nadie haciendo dinero como se pueda estamos planeando la joyería queremos hacer banquitos ahí de San Juan pero no sé no nos sabe estamos tratando de ponerle el truco y que se active la joyería para meterle ahí pero ¿tú estás usando los materiales correctos? sí 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 yo tengo el truco sí 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 la mano negra me dijo que no se puede que está 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 inevitable para llevarse las cosas ahí aquí está a ver no sé dónde están las herramientas y todo eso me encontré de casualidad mira que a mí tú sabes que me gustaba esa área por allá arriba yo tenía una cabañita una vez ah allá por los gernos verdad sí y hay un hay un cabrón que se pasa allí sale de noche las antenas sí 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 te contaste hasta duro y en el sentido de droga que que es la que hay porque vamos a empezar vamos a empezar estoy vendiendo los caserillos quiero hacer en cantidad para venderlos los caserillos pues de eso quiero hablar contigo porque de ahora en adelante voy a comprar en cantidad por eso entonces ayer fui a cocinar muchacho y y a uno de los muchachos se le zafaron un par de tiros sin querer yo no sé me parece que el gatillo se apretó solo sin querer o algo así está muy aceitada y nos fuimos y nos fuimos eso fue llegando ¿me entiendes? y ni entramos para el laboratorio nos fuimos fuimos la vuelta por ahí esperamos un ratito y volvimos cuando volvimos teníamos cámara afuera y adentro queee queee pero y como se tempraron adentro el laboratorio esa es la pregunta mía como si eso primero que nada es una propiedad ajena que ellos no pueden entrar sin permiso y tú tienes llave me imagino ajá sí código con código cacho mira para allá cabrón están hecho unos diablos los polios ajá y la pendeja es cabrón que no puedes ir a ver me te metieron aquí ajá te vas a joder si pero si queremos darle al contra pues no van a poder pero le dicen las jodidas que ahora y papi eso es de una explotasela cabrón a ti explotela de afuera por lo de adentro esta pillada escúchame escúchame yo te voy a dar una idea papi mueve todo lo que tengas ahí vacía porque sabe que te van a pillar las cámaras eso entra y recoge lo que tengas que recoger y muda es la mejor opción que le puedo ver ahí está subiendo las campanas que para el descanso de los muertos que vivían aquí y papi vas a tener que recoger y mudarte y a la gente en verdad que hasta cabrón y si quieres meter lo tuyo aquí adentro papi como no hay problema tú vienes para acá y cocina allá ¿me entiendes? estas casas ahí estas mil trescientas casas que hay el sitio con dios por ello si fuera por mí si me dieran a mi escoger bendito uno de los sitios más difíciles pero es que eso no tenía nada eso fue que se fueron los tiros para mí el detector de calor y que qué no no hubo nada me entiendes unos tiros y ya ya pusieron cámara en cuestión de nada y antes te vas a tener que resolver ese problema porque si no yo te lo tienes pichado por lo que vaya a ir para trabajar sabe que lo estás arriesgando y no entiendo ni cómo sabían hasta casi mi abuelita y una cámara mirando por ahí en casa mi abuelita en serio no vayas a inventar y yo yo eso fue hace tiempito y eso ya me acuerdo que tú me habías dicho yo te lo había dicho y tú me dijiste que te tenías también en y los de Virgilio me lo habían dicho también que lo habían puesto hasta en el taller ellos me dieron que los del caserío lo quitaron pero el del taller no porque como viste a un negocio a un negocio por donde dejaron y tienes chaleco por ahí si tengo pero encima no pero te están atendiendo te lo estoy buscando también cuando fue la última vez que comprarte ayer lo entiendo al cielo al cielo al cielo al cielo el lunes tú tienes el número al derecho al cielo al cielo al cielo y que te atendió rubio yo llamé a Feote y me permití pero vino marrón me llamé a la marrón a ver hombre ahí voy a ir ahí al baño rápido dentro de mañana mira cómo vino a todos un cartazo en la cara y todo no no está mal hay todo hablar con él también para hacer los contactos nuevos y que me indique papi cuáles van a ser los precios porque estos cabrones están subiendo los precios y entonces nosotros nos vamos a quedar la trapa bueno ahora mismo ya no tengo negocio porque me cortaron los cabrones literalmente para empezar de cero porque se joda vamos yo todavía tengo materiales ahí que te puedo trabajar nos dividimos y droga para ti droga para mí pues me deja saber cuánto me la vende en grande porque la buena fe se la mueve aquí Guatec pues ahí ya me ha comprado mil pepitas me compro 500 primero después me compro 500 más y se están moviendo ojalá dejan 130 y pico cada una vamos a tener que empezar a hacerle eso 130 un estimado de 130 entonces la estoy dando a 50 y se saco ganancias y a los muchachos se las pago a 60 la venden por cada una que venden se pago 60 por cada una los doy limpio ahí a los muchachos se las pago a 60 y lo demás pues pago yo lavo el dinero pues que ya fui droga de la próxima a fondo vamos 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 a ver que pasa vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa con esto me llama para lo que sea brother tú sabes pero de que necesito droga necesito droga papi eso es obligado es que tú sabes que de ustedes que yo hago la mía por eso el plazo viernes ay la pasa es que el contacto ya hemos dicho ¿me entiendes? no quiere suplir más no yo sé como es Guateque pero si me meto ahí me meto el problema ya que tengo que dejar ese laboratorio porque mejor no hago otra me encargo de otra pero que se me haga más fácil hacer que yo mismo pueda no sé si la marihuana o que no tenga que depender de otro lado para hacerla tú sabrás más que yo para eso escúchame escúchame ¿por qué no hablas con el contacto que me estaba atendiendo a mí? ¿tú quieres que yo coma eso en verdad? y si en verdad si si tú lo coges yo te yo te enseño cómo es el movimiento y hasta te ayudamos ¿me entiendes? porque quizás quizás ¿me entiendes? no nos ayudamos ¿me entiendes? como tú quieres hacer conmigo lo que pasa es que papi en verdad el contacto papi ya yo no puedo seguir bregando con él tenemos como te digo ya indiferencias ¿me sigue? y ya no puedo transar contigo y nosotros hemos sido otra cosa pero tú sabes que personas así que son de negocio cabrón siempre cambian no es lo mismo conocer una persona que es familia ¿me entiendes? eso sabes que estamos ahí las buenas y las malas ese cabrón era su persona de socio y me era de porción quería más chavo cabrón y yo no voy a pagar más chavo no puedo seguir pagando renta ¿me entiendes? porque lo que pasa es que esa receta pues yo se la robé a un tal Pablo que trabajaba ahí con flaco y lo que hice es que le estoy matando más cortes me sigue le hice a mi manera entonces esa receta funciona un poquito más dulce por eso es que la pasta cuando nosotros la entregamos tú la ves que sale así ¿me entiendes? bien mojadita cabrón quieren esa receta y yo dije que no que no voy a negociar pero si tú vas a poner contacto seguimos trabajando papi entonces yo con el guateque y nos ayudamos los dos claro que yo creo que el contacto va a ser una reunión bien grande ¿me entiendes? pero te sugiero que si no si no pues peleamos no sé porque este si entonces no no puedo hacer los delivery que quiero porque acá mismo este playita me llamó ayer para comprarme más y ahí fue que fui a hacer eso y pasó todo eso y pusieron las cámaras como quiera terminar haciéndolo y cuando terminé terminé un poquito tarde los muchachos se me acostaron y yo me acosté y yo llamé pero no me cogí el teléfono y de adelante estamos aquí en en a un monte mi hijo de puta en verdad 5009 llégale no te pierdas 5009 si 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 no bajen para Cagua que eso hay problemas allá hay problemas en Cagua bueno si lo vas a coger tienen mi apoyo ahí maravilloso gracias conmigo también escúchame con eso aún yo pienso que lo tengo verdad hasta nuevo eso pero yo tengo las llaves del local yo puedo entrar y todo pero yo bien escúchame con eso ahora mismo ustedes dependen de mí no solamente ustedes sino literalmente cualquier persona que tenga una receta por ahí individualmente te va a tener que buscar a ti o a uno que tú pongas ¿me entiendes? ¿por qué? porque yo tengo un contacto que es el que me suple a mí ¿me sigue? sí y ese contacto vale dinero por eso mismo es como se dice pues la palabra como exclusivo o algo así ¿verdad? ajá ese cabrón se cuida muy bien el que controle esto que yo estoy controlando pues tiene básicamente un poder como lo tengo ¿me entiendes? yo tengo miedo al poder perdona si hay que hacer yo he estado 8 años 8 años allá acá arriba ¿me entiendes? quitan el poder eso bueno y en verdad en verdad yo me estoy poniendo viejo maricón ya me están saliendo pelos blancos en el culo tú me dices cómo es la vuelta y yo lo hago cuando tú me dices ¿me entiendes? si hablas con el contacto para cuadrar la vuelta pues tenemos que ser esta vuelta es de responsabilidad ¿me sigue? mucho trabajo si tú si tú estás saliendo de eso se me hace se me va a hacer más difícil a mí pero pero nada lo hago si acá a mí me gusta yo en verdad yo en verdad te veo indeciso no sé ¿sabes lo que yo voy a decir? tranquilo tranquilo ya yo sé cómo voy a resolver las cosas a plomo a plomo es que no quiero este no te digo no sé no sé no sé ese es el problema ese es el problema que se quedan pensando las cosas y se quedan pensando ah qué va a pasar no 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 eso es lo que yo voy a hacer por ustedes es lo que voy a hacer cabrón yo les voy a meter ese huele de bicho cabrón y me voy a quedar con todo el cabrón y que pase lo que tenga que pasar si cojones me tiene ya eso es lo que yo voy a hacer ya vamos a seguir las vueltas tranquilo tranquilo tú me llevas para lo que sea si necesitas que haga eso si necesitas que haga otro si necesitas pues bueno bueno cuando lo tengas así pues se van a montar conmigo y le vamos a dar piso ese cabrón va va está bien eso es lo único que yo pido que lo enterremos ese cabrón y que nos diga todos los contactos todos los secretos toda la pendeja va va a tomarle un tiempito pero lo voy a hacer ese mamabicho vale pues me llena tira dale entonces de de lo que necesitas para resolverte todavía me queda algo allí pero como te dije tengo que ir para cagua y ya sabes como tengo que ir para jajar no quiero ir para el laboratorio por ahora no te preocupes por eso por lo de las cámaras y todo eso pensando qué hacer quiero no te escucho para que te estoy diciendo que hazme caso que recoja y lárgate de ahí recoja y muévelo que eso es de una entiendes ya no comas mierda muévelo ¿quién que le llegó ahí? ¿quién que le llegó ahí? ¿quién llegó ahí? ¿qué pasa de pendiente? pendiente pues eso es una gente de los que mandaba aquí espérate cuidado 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 papi que no vayan a salir de espalda estos cabrones vale que se acabaron las vacaciones cuando se vaya la visita pues tengo que hablar con usted para reunirnos no bro tú si tú quieres que yo coja eso yo lo cojo si tú quieres que me montes la vuelta también pues me monto también pero es más easy ya tú sabes ok para vamos chequeate podamos hacer si 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 chequeate esta vuelta a ver podemos chequearlo así nos sale le metemos ese cabrón chequeate primero lo seteo tú vas a contar la historia papi chequeate tú sabes lo llamo lo seteo pan 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 lo traqueamos lo tengo traqueo ya sé dónde está tranquilo te estoy diciendo lo que va a pasar bien hijo de puta lo traqueamos pan lo vamos a localizar tranquilo si es que viajar viajamos nos tiramos para caída pan le caemos ese cabrón de sorpresa le dañamos el party pan de la que hay papi damos los contactos huele bicho pan pan entre tú y yo pan le metemos cuando el cabrón hable todo lo que digan hablar y papi después de ahí nos dividimos el trabajo y trabajamos con el conjunto y nos dividimos los pagos si son 35 mil pesos mensual nos dividimos si son 50 se divide en 25 mil tú 25 mil yo me sigue me sigue y papi pase lo que pase sin problema y sin nada yo sé que no pero si llegase a pasar algo papi eso es business me sigue una palabra y seguimos yo sé que no va a pasar ningún problema con nosotros porque nosotros somos familia pero ya tú sabes que te parece que te parece si no si no sale pues nos vamos 50 y 50 tú decís si se ve como el barnero y la corremos entre los dos me entiendo si tú en tu cocina me deja nos dividimos los trabajos me sigue yo me encargo de alguno y tú te encargas de otras cosas tú sabes que yo le saco los números rápido y cuadramos bien siempre estamos hablando del perigo oíte si ok oíte estamos hablando de lo que viene siendo perigo pasta perico kilos puros todo hasta hasta como hacer meta que haga la meta necesita de ustedes exacto literalmente todo el mundo es de eso que estoy hablando del poder si me quieres ayudar a cargarle ese poder o me lo he hecho tú encima que todo el tiempo te estaba diciendo yo te ayudo en lo que sea tú sabes tú me dices y vas para la vuelta bro en verdad conmigo no hay problema en ese lado dividirnos eso el bizcocho es grande ¿me entiendes? y hay mucho trabajo que hacer en verdad para una persona esto esto es lo que lo que lo que se necesita es motivación y ganas de joderse el culo ¿me entiendes? pues dale papi ya estamos estamos entonces dale estamos entonces en esa vuelta te dejo saber entonces dale esto cuida vayas bajas que no les vayan a tirar ¿oíte? dale mi amor yo les caigo de los visitos ¿no? ¿no? no mi santo, dime lo que hay papi no, tengo ahí 300 las tienes ahí papi dale, tu vas para acá o las busco? si quieres búscalas, vente dale, dale y subo para allá ahora papi creo que estas mas que tranquilo dale, ya esta papi dale no buscan las pepas escucho, escucho 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 dime lo que hay que hay ayer que estaba en una huerta y ya tu sabes como es papi? que esta pasando? kilo? si si vamos para aqui arriba de la gente si quieres para aqui vamos para aqui vamos para aqui que es el caso cabrón que vamos mas tranquilo si si de hecho osea hoy en dia siempre no esta a drones tranquilo si de hecho encontre yo 3 camaritas en mi caserio papi si es flotao todas que pusieron aqui entonces ayer me pusieron en el laboratorio mio porque a un muchacho se le zafó el guardetiro sin querer el brother y me han puesto camaras afuera y adentro pero adentro ellos no pueden porque como cara bello entraron primero sin esa puerta no no esta cabrón y primero ellos no tienen permiso o una ley o una orden o algo asi no nada te voy a poner que tengan una orden para entrar si pero voy a tener que dejarlo porque ya la tienen chequeada y entonces yo te voy a vender esto dale papi es que yo creo que van a ser los ultimos porque yo creo que voy a hacer otra movida y cuando haga pues te voy a avisar que es lo que tengo dale papi dale de 1 ehh tu numero favorito 1 07 papi esto te debo ehh 15 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 15 16 16 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.